¡One, two, ready, go! ¡One, two, ready, go! Un gusano que expulsaba la basura al otro lado En el vórtice espacial sobre mi cama Donde ahora te veo tumbada Me rompaste las barreras levantadas por desastres Naturales que nacieron de quedarme Con lo malo del recuerdo de fantasmas En los tiempos que faltabas Eres luz que va llenando Cada espacio hueco que se va encontrando Eres luz que va despertándome Compone más sordos de un lenguaje extraño Eres luz que va llenando Cada espacio hueco que se va encontrando Eres luz que va despertándome Compone más sordos de un lenguaje extraño Misterio, camina despacio Te regalo el sonido del mar Libre, desnuda de mí hasta los huesos De la única forma en la que seguirás Deciendo en la oscura caverna del pecho Donde guardo mis tratados de paz Caótica, destruyes montañas de fuego Explosiones que va a reemplazar Misterio, camina despacio Te regalo el sonido del mar Libre, desnuda de mí hasta los huesos De la única forma en la que seguirás Eres luz que va llenando Cada espacio hueco que se va encontrando Eres luz que va despertándome Con fonemas sordos de un lenguaje extraño Donde guardo mis tratados de un lenguaje extraño Donde guardo mis tratados de un lenguaje extraño